Bueno, yo quedo con una lesión medular a nivel C6 y C7 sobre la T1, la primera toráxica y pues de ahí en adelante me empiezo, no entro terapia intensiva, estoy en el hospital de la Ciudad de México en el sur. Bueno, empiezo a recuperar la movilidad de derecho, empiezo a mejorar dentro del hospital, pero bueno, desde ahí empezamos a rehabilitar aquí en casa también con terapeutas. ¿Cuántos años tienes Jerónimo? Tengo 19. Oh, yo pensé que eras más chiquito, ya eres un jovencito. Dije. 19 años. Y entonces, ahorita, ¿no puedes caminar? ¿Estás sin mover las piernas o qué es? Pues estoy empezando a caminar, tengo que usar la ayuda de una andadera, pero no puedo caminar muy bien, pero ya estoy empezando a dar pasos, o sea que realmente llevamos una recuperación muy buena. ¿Te dicen a ti que ya das pasos, pasitos, tum-tum? Ay, pues qué bueno que ya te estás recuperando y pues qué malo que desafortunadamente les haya pasado eso, verdaderamente es una pena. Y para todos aquellos que manejan verdaderamente en estado crítico, porque igual no nada más alcoholizados, ¿no? Puede ser drogados y de todo y que no ven las consecuencias de lo que le puede pasar a los demás. Pues tengo aquí al doctor, al doctor Ramiro. Sí, claro que sí. Es muy interesante la historia de Jerónimo que, bueno, nos ilustra el cortejo de situaciones que ocurren cuando viene por ahí alcohol también en algunas personas que conducen en ese estado en nuestra ciudad y en muchas ciudades de nuestro país. Entonces, aquí lo relevante de Jerónimo, bueno, pues queda claro que es una lesión medular la que él tuvo. Es una lesión que se considera, se considera así clásicamente irreversible, porque hablamos de que hay una lesión profunda en los llamados tractos largos, que es la parte de una neurona que se conduce a través de la médula espinal, que convergen en estas vías y que van viajando por toda la médula espinal desde arriba, lo que se llama el neuroeje. Cuando esta estructura es muy sensible, es casi como de la densidad de una gelatina, se encuentra contenida en una especie como de cilindro óseo, que sería la columna vertebral. Pero que esa estructura se lesiona por diferentes mecanismos, tanto por compresión, por laceración, por lo que se llama subluxación, luxación, y una serie de conceptos que utilizamos en la práctica de la neurocirugía. Aquí hablamos de una lesión que se considera permanente e irreversible. En el caso de Jerónimo, todo parece indicar que fue una lesión medular incompleta, porque sencillamente hay parte de la estructura que queda íntegra, que queda con la posibilidad de restablecerse. Llama la atención la edad de Jerónimo, que afortunadamente está en la edad de oro, donde gran parte de problemas traumáticos pueden de alguna manera recuperar parte de lo perdido. Nos impresiona, por supuesto, tus ganas de salir adelante con todo esto y de poder reintegrarte y de empezar a caminar. Y bueno, qué bien que tienes ese ánimo de poder sobrellevar la situación de una forma adecuada y de poder reintegrarte y tener una vida razonablemente feliz, plena en todos los sentidos. ¿Quieres preguntarle algo, Jerónimo, al doctor? ¿Alguna duda que tengas sobre lo que estás pasando? Bueno, antes de nada, mucho gusto, doctor. Pues realmente no tengo preguntas, pero sí me gustaría aprovechar el espacio para darle gracias a todos los doctores, a toda esta ciencia de la medicina, que está padrísima. Y que pues, ahora sí que, como ha dicho mi doctor Salvador Ruiz, para que alguien salga adelante hay varios factores, y una de esas es también los médicos. Y pues me gustaría darle las gracias a usted, doctor, y que ya estoy abierto a dar testimonios sobre lo que me ha pasado para que las demás personas se puedan recuperar. Y yo estoy totalmente abierto a ayudar, realmente seguir luchando ganas y seguir aprendiendo más del cuerpo, porque vuelves a aprender sobre cómo hacer todo. Y creo que eso es algo muy importante. El no caerte y tener fe y seguir adelante, que cuesta mucho, porque puede ser también que estés enojado con Dios, que estés enojado con la gente, que estés enojado con todos, y quedarte ahí estancado. Y sin embargo, como que tomar todo eso en forma positiva, y qué bueno que tienes el ánimo de decir, bueno, a mí me pasó esto para todos aquellos que le han pasado. Que no se queden ahí, que sigan adelante, y que, pues sí vuelves a empezar todo desafortunadamente, pero yo creo que mejoras en muchos otros aspectos. Claro, y ahora que lo mencionas, me gustaría darle gracias a todas las personas que me han apoyado, que ya has tenido oportunidad de ver mi página. Te das cuenta que todavía hay gente muy padre, que tiene intenciones muy buenas con la vida y con el entorno, y pues creo que eso es lo que ayuda más a un lesionado medular. La familia, los amigos, y todas las personas, todo este ayuda incondicional que hemos encontrado en las personas, que la verdad a mí me ha ayudado a salir adelante, y o sea, eso lo tomo como primer factor. Jerónimo, ¿cuál es el momento más difícil que has pasado hasta ahorita? Mira, yo creo que el momento más difícil fue cuando me intenté encontrar en el cuerpo. O sea, fue los primeros días del accidente, yo creo que el segundo o tercer día, cuando no sentía el cuerpo. Entonces, tienes que volverte a encontrar en ti mismo, o sea, encontrar otra vez tus piernas, encontrar otra vez tus brazos. Y yo creo que es la parte más difícil, ¿no? Porque estás acostumbrado a sentir los dedos de las manos o los dedos de los pies, pero no los sientes. De un día para el otro los dejas de sentir. Entonces, yo creo que la parte más importante es, o bueno, más difícil más bien es volverte a encontrar en tu cuerpo. Sí, lo que está pasando, Jerónimo, y sería importantísimo que el auditorio pusiera un poquito de énfasis en esto, lo que tú estás pasando es sencillamente el dolor fantasma o el síndrome fantasma, que viene a ser cuando una parte de tu estructura personal sufre una desafarentación, sufre una especie de división, se queda aparte, y uno mentalmente como que no procesas esta información. Esto forma parte de un sistema llamado sistema de neuronas en espejo. Hay una parte de nuestro cuerpo que nos dice cómo está la imagen personal, cómo está tu brazo, cómo está tu pierna. Hay otra que se llama propriocepción. Tú lo sientes sin necesidad de verlo. Puedes estar completamente sin luz y puedes sentir tu rodilla derecha, tu codo izquierdo. Sin embargo, cuando lo ves directamente, entra una estructura llamada neurona en espejo. Esto es muy interesante cuando se presentan en situaciones como lo tuyo, porque efectivamente es una cuestión relativamente difícil de vencer. Se requiere tiempo, se requieren ganas, se requieren terapias. Tú sabes que hay terapias muy interesantes para esto, las llamadas terapias en espejo. Hay que poner unos espejos en 90 grados. Tienes que verte regularmente en esos espejos y de manera automática empiezas a mejorar estas cosas. Esto forma parte de los trabajos de un neurólogo muy connotado en Estados Unidos, en San Diego, el Dr. Ramachandran, que tiene un libro muy interesante llamado Los Fantasmas del Cerebro, The Phantoms in the Brain. Y en este libro él habla de esta parte, de los síndromes fantasma. Entonces tú estás pasando por este periodo de tiempo en el cual efectivamente parte de tu ser no reconoce nuevamente esta porción tuya que quedó dormida por cierto tiempo y que este tipo de sistemas puede mejorar con el tiempo. Jerónimo, ¿y estás estudiando? ¿Cómo has ido avanzando tu vida? Pues ahorita estamos esperando a que yo pueda, bueno, a que yo tenga un poco más de fuerza en las piernas para poder ya irme a hacer exámenes de ingreso a la universidad. Realmente ahorita sí se me paró esa parte en la vida normal, pero ya estamos haciendo planes para yo poder seguir adelante. ¿Qué estás estudiando? ¿Alguna carrera ya universitaria? No, estoy apenas aplicando para carreras. Ah, ok, muy bien. Pues bueno, Jerónimo, muchas gracias por tu testimonio. Espero volverte a invitar y que vuelvas a platicar tu odisea. Mucho ánimo, mucho ánimo, Jerónimo. Hay muchas opciones. Me saludas a tu médico que somos amigos personales. Y échale ganas, falta un largo camino por recorrer. Échale muchas ganas como siempre. Y gentes como tú nos recuerdan a todo lo importante que es la vida, cuidarse todos los días y manejar con cuidado jóvenes. Claro que sí, crear conciencia sobre eso, que es lo que estamos intentando hacer después de esto. Y pues muchísimas gracias a ti, Sandra, al doctor y a tu auditorio por el espacio. Muy bien, hasta luego, Jerónimo. Hasta luego. Pues seguimos aquí con el doctor Ramiro Pérez y él nos va a contar la odisea sobre la cirugía de la felicidad. Muchas gracias, doctora Sandra Espinoza. Muchas gracias al auditorio por escucharnos. Tenemos el gusto de disertar, de platicar en los próximos minutos sobre un concepto que yo le llamo interesante, que es la cirugía de la felicidad. Realmente no es la cirugía de la felicidad. La felicidad es un concepto muy subjetivo y por ahí vamos a tratar de llevar el auditorio a una situación que hace 50 años no se conocía. Y que ahora tenemos la oportunidad de empezar a manejar de una forma sistemática, metodológicamente apropiada, que nos permite seleccionar pacientes que están en estado realmente difícil de poder vivir con felicidad. Hay ciertas categorías de enfermos, llamamos enfermos psiquiátricos, que sus vidas son unos verdaderos infiernos y que no encuentran cura de esta situación. Y es ahí donde la neurocirugía, la neurocirugía estereotáctica, esto que realiza un servidor, es la forma de llegar a una parte del cerebro y dejar esa zona a un lado, bloquearla y selectivamente mejorar estos enfermos. Este concepto no es nuevo, por supuesto, pero quisiera comentarles que es prácticamente lo que manejamos en todas las religiones. Finalmente, todas las religiones habidas y por haber, la religión católica, por supuesto, la religión cristiana, los budistas, los musulmanes, todas las religiones parten de un concepto clásico que es el momento de encontrar el cordero divino, encontrar el cielo eterno, la felicidad eterna. Y es ahí donde todo el mundo nacemos, tenemos un desarrollo en la vida y buscamos esto de la felicidad. En diferentes circunstancias, la vida llega a terminar, quizá no en la cúspide, no en el momento oportuno, y es donde se quedan esos proyectos y esa idea de la felicidad se queda en el aire. Sin embargo, cuando estamos viviendo y tenemos los sinsabores normales de la vida, siempre nos queda al final de este proyecto de vida lo de la felicidad. Para algunas personas esto ha sido imposible. Es imposible. Hay personas que desde que nacen tienen una condición familiar o personal muy difícil. Hay gente que nace, pues obviamente con un solo padre, que tiene una vida difícil, que tienen evidentemente algún familiar psiquiátrico, que tienen un padre que los abusa físicamente, que los golpea, que sufre de trastorno bipolar, que sufre de trastorno obsesivo compulsivo, que sufre de agresividad, que sufre de depresión. Y esto es lo que mucha gente sufre todos los días, y son enfermos que muchas veces no encuentran cura porque no hay recursos para el tratamiento, porque no hay medicamentos apropiados, porque hay efectos indeseables. Y estos enfermos son infelices. Son gente que son infelices ellos y el entorno familiar. Su esposa, sus hijos, o si es ama de casa, pues el esposo, los hijos, la vecina, y las demás gentes que están a su alrededor sufren que este individuo no está insertado en la sociedad de manera adecuada. Es el clásico vecino que todo el mundo le saca la vuelta porque cuando te lo encuentras de frente y terminas de verlo, de saludarlo, ya se molestó, ya se enojó, y quiere pasar antes que tú en la vía pública. Y entonces son gentes que viven en esta cápsula, en este entorno alterado, y por lo tanto con una dinámica difícil para ellos y el resto de las gentes. Es ahí donde la neurocirugía, en conjunto con otras especialidades, con la psiquiatría, la psicología, la neurología, empezamos a seleccionar enfermos. Gente que decimos, bueno, esta persona tiene una condición llamada trastorno obsesivo compulsivo. Esta condición es relativamente crónica, es algo frecuente en la sociedad, aunque efectivamente no es tan frecuente como una gripa o condiciones mucho más comunes. Pero esta situación lleva a estos enfermos siempre a tener una obsesión. Entonces tienen una idea persistente que le da vueltas en su cabeza y se llama trastorno obsesivo compulsivo porque aparte hace lo necesario por lograrlo, lo que se llama la compulsión. Y entonces le puede poner trastorno obsesivo compulsivo de limpieza y son gentes que se laman las manos 400, 500 veces al día, claro. Que pueden tomar dos, tres cajas de toallitas de bebé y limpian, bueno, hasta por donde pisan, lo que tocan, que no pueden bañarse en 10 minutos como todos los humanos, sino que tienen que bañarse en dos, tres horas y que obviamente si salen a la calle y pasa un gramo de polvo, tienen que volver a bañarse. Entonces genera una dinámica muy difícil para ellos y esta situación, naturalmente que es de difícil manejo para los psiquiatras, que son colegas que nos apoyan mucho en seleccionar pacientes. Es una de las categorías que quisiéramos hablarles al auditorio y por supuesto si hubiera tiempo al final del programa para alguna pregunta o algún interesado, habrá posibilidad de discutirlo. Esta condición es una, la otra puede llamarse depresión mayor. Aquí obviamente, su servidor no soy psiquiatra, pero evidentemente tengo la fortuna de trabajar con gente muy profesional como son los psiquiatras. Y bueno, ellos ven a todos los deprimidos, que son gentes que sufren todos los días, que lloran, que se suicidan, que se divorcian, que tienen problemas familiares por depresión maltratada. Entonces, estos enfermos llegan un momento en que también la ciencia médica, con los múltiples medicamentos disponibles, con la cantidad de recursos que tenemos a la mano, hay pacientes que decimos no puede tratarse. Este individuo tiene depresión refractaria y está destinado a vivir en ese agujero para el resto de su vida, él y la familia completa. Afortunadamente para estos enfermos también hay alguna forma de cirugía que puede ayudarles importantemente, que no va a curarlos, pero que les ayuda a un nivel de vida aceptable. Y una categoría también que es difícil, es el paciente que tiene diagnóstico de agresividad. Es gente que son normales, como cualquiera de nosotros, pero que están en la calle, que están en el trabajo, que están en la empresa, y típicamente, bueno, agarran cosas al aire, la golpean contra las paredes, se involucran, por supuesto, en pleitos callejeros, en situaciones de conflicto de manera regular, y son gente que tiene agresividad. Pero hablamos también de gente que desafortunadamente comete homicidios, que comete situaciones más difíciles porque no recibieron un tratamiento apropiado. Porque estos enfermos, llamados agresivos, no fueron identificados quizá por médicos generales, por psiquiatras, o por profesionales que tienen, por supuesto, la experiencia de tratarlos. Muchas veces las familias viven aterradas porque ya saben que si algo pasa mal, el señor va a aventar la mesa, los platos por el aire, los cuchillos por el aire, y muchas veces lo que tenga en la mano va a golpear a sus hijos, a la mujer, a todo esto. Y si a este caldo de problemas le sumamos el alcohol, drogas, estamos en un verdadero conflicto social. Y son enfermos, es decir, son gente que tiene una patología, que puede tratarse con medicamentos, y que de ahí algunos enfermos pudieran ser candidatos, por supuesto, a este tipo de procedimientos. Realmente es un mar de trastornos los que se tienen en la psiquiatría, sin embargo, de todos estos, algunos de ellos pudieran ser candidatos a una forma de cirugía, que es lo que quisiéramos abordar el día de hoy, precisamente en este programa. Sí, que ya todo ese tipo de cosas se solucionan con una cirugía. Pero,